Natva, desastre. Palabra dolorosa para reconocer el exilio de un pueblo oprimido. Desde el dolor de mi corazón, desde el sentimiento de mi alma y con mis brazos abiertos, hoy me uno a vosotros, a vuestro dolor y a vuestros derechos. Si yo tuviera el poder, os devolvería esa llave, que nace con cada ser, que paren madres con sangre. Si yo pudiera borrar tantos años de opresión, muertes, desastres y desolación. Si yo pudiera, si yo pudiera, todas esas bombas que caen las convertirían estrellas en globos y golosinas para esos niños dolientes que traen en sus entrañas un puñadito de tierra y un suspiro por su patria. Me uno a esa paz reclamada, justa palabra añorada, tras tantos años de esa guerra, que no es igualitaria ni justa, pues no es tal guerra, es opresión, es injusticia y es abuso de poder. Ay, ay, si yo pudiera, os abriría el horizonte, pues se rubariza mi rostro al ver fronteras cerradas y se nublan mis sentidos viendo el mundo en la ignorancia. Y sé, sé que hay muchas voces levantadas, voces que claman justicia, pero no son suficientes, se pierden en las distancias, chocan con monstruos inmundos, chocan con el egoísmo y con el dominio del mundo y también chocan con cloacas de ratas. Siento gran admiración por vosotros, hermanos míos. Comparto vuestro dolor, vuestro coraje y valor, y sé que soportáis a un opresor condenado y sin castigo. Termino con una frase reivindicativa del pueblo palestino. Somos una generación que se asienta en la tierra, pero sin el casco de hierro y el cañón de fuego no podremos plantar un árbol o construir una casa. Gracias. 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 Gracias.